¿Qué es la historia de Francisco Vázquez? 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 Michael Jackson, Prince y otros grandes referentes del pop formaron su pasión por el canto, era un niño muy musical, siempre creando cosas y buscando sonidos. ¿Qué es la historia de Francisco Vázquez? 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 Al consagrarse ganador de, Talento Fox, ni siquiera me acuerdo que pensé pero grabé un video y lo mandé. Al día siguiente me llamaron porque me querían ver. Yo no quería pero mis amigos de Lincoln casi que me obligaron, me arrastraron. Cuando llegué al casting ya estaban haciendo las últimas audiciones y dije, listo, no quedé. Temblaba, no podía ni hablar. Pero a los días me volvieron a llamar, y después otra vez, y otra vez, hasta que llegué a una instancia en la que todos los concursantes pensamos que seguía siendo de casting pero nos dijeron, están adentro, el deseo, dijo Francisco, fue el motor para superar los miedos. En realidad, no sabe con precisión cómo, pero fue por todo. Alejandro Fantino, conductor de Talento Fox, lo presentó, y así, casi sin darse cuenta, brindó su primer show a frente al jurado y las cámaras. Si se ven los videos de sus primeras presentaciones y se comparan con las últimas, se pueden notar las grandes diferencias, cada vez más suelto, más agrandado. Más seguro de sí mismo. No tengo idea cómo superé mis miedos. Creo que hay algo del deseo que ayuda en ese momento. Obviamente estaba muy nervioso en el primer programa, era imposible no estarlo. Me temblaba todo el cuerpo, pero a pesar de todo pude disfrutarlo. Mi cabeza estaba en un universo paralelo. Con todas las luces y el escenario, me sentía chiquito. Al hablar del deseo, te referís a que estabas cumpliendo tus sueños. Me refiero a que fue el primer momento de mi vida en el que me planteé que era eso lo que quería para mi vida. Siempre supe que lo era, pero ese día me animé a intentarlo con todo. ¿Cómo era el trabajo diario en la fábrica? Al principio éramos muchos participantes y se generó muy buena onda entre nosotros. Convivíamos ahí y compartimos muchas cosas. Después estaba el momento de trabajo de cada uno con su chucho, que estaba en uno o aprovecharlo o no. Al no haber tenido estudios previos, esta fue como mi primera escuela. Todo el tiempo adquiriendo información y tratando de aprovechar las herramientas. Más allá de los directores, había gente muy talentosa. ¿Qué te dejó cada uno de los directores? Del Ali me llegó la pasión y la energía que le pone al trabajo. Era muy avasallante y estuvo bueno verlo porque te contagia y te dan ganas de ponerle la misma pasión que ella. Wisin, más allá de lo que generaba como persona, estaba todo el tiempo tratando de ayudarme a encontrar cuál era mi lugar, que me quedaba mejor, donde sonaba mejor mi voz y donde no. Obviamente eso se puede trabajar, pero él, con su cabeza de productor, me pudo guiar. Y con Diego creo que conecté desde un lugar más artísticamente humano. No sé si más personal, porque hubo muy buena onda con los tres, pero él entendía la razón por la que estaba ahí, cuáles eran mis limitaciones y por qué estaba tan trabado. Diego Torres, Lali Espósito y Wisin, el jurado del programa de Fox, en las últimas galas pudiste soltarte sobre el escenario, pero al principio se notaba que te costaba mucho. Yo sabía que no sólo quería cantar, sino desplegar un show. Siempre me gustó mucho el pop y los artistas cantan también con el cuerpo. Pero era todo un laburo para mí porque yo no podía ni cantar, imagínate cantar y moverte, conectar con la gente, fue un proceso. En las primeras galas me tenía que enfrentar a poder cantar ante el público y después Mati Nápida y Ufari, bailarines y coreógrafos que trabajaron en el programa, que eran los encargados de la parte corporal, me dijeron, largué y tise vos. Mostra lo que querés mostrar y conta tu cuento. Fue lo más difícil pero lo que más disfruté. Nueva vida, al ritmo del pop los cambios artísticos no fueron los únicos que se evidencian en Francisco tras su participación en Talento Fox. En lo personal, él mismo reconoce que casi no se reconoce. Tocar el sueño de vivir de la música lo transformó como persona y produjo un fuerte impacto en su familia. Sus hermanas y su madre recién fueron autorizadas por él a ir a verlo al programa en las semifinales. Las cámaras captaron el momento del llanto de la mamá, que pudo ver al joven por primera vez sobre el escenario. Me habían escuchado cantar en mi cuarto pero nunca cara a cara. No lo podían creer. Mi mamá estaba feliz porque sabe que amo esto y siempre me bancó. Fue muy movilizante para ellas. Ahora solo queda grabar su primer disco y seguir soñando en grande. Quiero empezar a hacer mi música y encontrar ese lugar que me define como artista. Me gustaría que a la gente le pase lo que me pasa a mí con otros artistas que se sienta identificada. Yo ya saldé mis cuentas pendientes. ¡Gracias!